¿Qué es la transformación digital? Porque a veces vamos haciendo cambios para la transformación sin pensar qué cambios tenemos que realizar. A veces vamos haciendo cambios para transformar, transformar sin pensar ante los elementos de la transformación. Me parece muy importante pensar en qué elementos necesitan transformarse para luego transformarlos. Estamos viendo que nos están metiendo pizarras digitales sin la necesidad para lo mejor de necesitar una pizarra digital. Nos están metiendo dispositivos sin la necesidad de utilizar un dispositivo. Tenemos que pensar qué queremos hacer para luego meter. Probablemente seáis partidarios de introducir un dispositivo digital en las aulas, pero lo queréis meter para transformar la metodología de trabajo ante el alumnado. Y a veces nos pide el centro que metamos un dispositivo modelo 1.1, pero no teníamos la necesidad de hacer esa transformación. Por lo tanto, a veces hacemos cambios y cambios sin pensar qué transformación metodológica vamos a realizar cuando metemos esa transformación. Por lo tanto, creo que antes de hacer transformaciones hay que pensar en los elementos de la transformación. Por lo tanto, no consiste solo en que llegue la tecnología a los centros, sino qué uso le vamos a dar de esa tecnología. Porque, como decía antes, para mí uno de los grandes defectos es meter tecnología en las aulas, meter dispositivos, tablet, tubos, ordenadores y transformar el elemento de lectura del conocimiento. Y pasamos de un modelo de lectura en papel a un modelo digital que es mucho más difícil de leer que en el de papel. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta qué modelo de trabajo necesitamos. Porque si simplemente cambiamos el soporte de lectura, estamos yendo para atrás, para adelante. En ocasiones, ¿cuáles serían los elementos de la transformación? Yo os podría lanzar esta otra pregunta, que qué elementos creo, en mi juicio, que son los que tengo que realizar para hacer una transformación en las aulas. ¿Hay alguna aportación personal? Os voy a hacer muchas preguntas. Yo, disculpad, puedo empezar a hablar y puedo estar hablando las dos horas. Bueno, por la hora y media que me queda. Pero, prefiero que hagáis esa interacción para que halléis esas pequeñas reflexiones a las preguntas. Y si alguien se anima, pues que responda. ¿Tienes algún elemento clave que queréis tener claro para esta transformación? Yo os voy a hacer la mía, la transformación. Entonces, una de las cosas que os voy a presentar esta mañana es el modelo que yo he pensado para formar a mis compañeros para que no se sientan huérfanos en esta alfabetización digital que tenemos que realizar. Y le tenemos que dar herramientas. Yo sí que voy a utilizar la palabra herramientas. Lo voy a enfocar en un ecosistema. Porque creo que sí que muchos elementos que nos permiten esa transformación son herramientas y tenemos que coger las herramientas que mejor nos interesan para hacer la obra que queremos hacer en cada momento, pero necesitamos tener ese acompañamiento. Entonces, podemos hacer una formación libre o una formación más guiada. En este caso, yo soy el coordinador TIC enfocado en mi centro, que el coordinador TIC no repara ordenadores. Yo no reparo ordenadores. Entonces, si me preguntáis sobre el procesador que me voy a comprar, no soy el coordinador TIC al que todo compañero se dirige para preguntarle qué ordenador se compra en realidad. Lo siento, pero no soy la persona ideal. Entonces, tengo ese modelo de acompañamiento en el que he diseñado un proceso en el que les voy a ir acompañando en el proceso de transformación y enseñándoles cosas. O ser ese referente cuando tengan a un lado, me gustaría hacer esta actividad que me recomiendas y os enseñaré un modelo para que esa formación, tanto metodológica, que es lo que voy a centrar en la primera parte, como técnica, pues esté un poquito acompañado. Y cuál es el proceso de formación de los propios alumnos. ¿Vale? Entonces, sí que los elementos pueden ser muchos, pero no tiene que ser meter mucho cable en nuestro... Tiene que transformarse la Wi-Fi porque sí es importante si vamos a meter dispositivos que tengamos una buena Wi-Fi, que tengamos una buena instalación, un buen soporte, pero no es lo fundamental. Hay cosas fundamentales que creo que son más metodológicas. Y sí que entiendo, y yo abogo, porque el dispositivo es una sola, es una herramienta, pero es la parte visible. Y la voy a empezar a enfocar con un ecosistema que va a ser el siguiente. Pero la clave está en la metodología de uso. Para mí la clave está en la metodología. Es cómo voy a utilizar la tecnología que está llegando a las aulas. Porque probablemente en esa transformación de las distintas imágenes que habéis visto en la ponencia anterior, estaréis viendo que hay muchas semejantes, ¿no? Que había un poco... No voy a sacar el famoso cuento del arquitecto, del cirujano y del maestro, que les cambian de siglo, que el cirujano no sabe hacer nada porque los medios de cirugía son distintos. Entonces, el arquitecto ya no dibuja en plano, sino que dibuja en digital y el maestro hace lo mismo porque no se ha transformado. Lo voy a sacar, aunque ya lo he sacado. Pero bueno, la clave para mí está en la metodología de uso de la tecnología que nos permite esa transformación. Por lo tanto, yo creo que aquel que trabaja con sus manos es un labrador, aquel que trabaja con sus manos y con su mente es un artesano y aquel que trabaja con sus manos, su mente y su corazón es un artista. Y nosotros nos tenemos que convertir en los pequeños guías de los artistas que van a ser nuestros alumnos. Y que van a tener nuevas herramientas, pero tenemos que intentar orientarles para que esas herramientas las utilicen para que el producto sea una obra de arte. Porque yo soy partidario de que lo que tienen que realizar los alumnos es una metodología, bueno, yo trabajo con metodología de proyectos o de tareas integradas, por lo tanto, creo que lo interesante de las tecnologías es que sean herramientas para que el alumno sea un consumidor, que es aquel que consume contenido y produce contenido, más que solo consumir contenido, ¿vale? Pero aquí están haciendo la pregunta, ¿cuáles serían los pinceles? Si os he dicho que somos artistas, ¿cuáles serían los pinceles que un maestro artesano tiene en la escuela del siglo XXI? ¿Cuáles son los pinceles? ¿Cuáles son los pinceles que tenemos en las aulas para transformar esto? Entendiendo el pincel como una pequeña metáfora. ¿Os vais a hacer esta pregunta, por si entra? ¿Vale? Os la hago, decidimos, sería que la trabajáis en equipo. ¿Cuáles pueden ser los pinceles o las herramientas? Entendiendo que los dispositivos, la tecnología son nuevas herramientas. ¿Cuáles serían los pinceles que tenemos en nuestras manos para transformar la educación? ¿Lo comentamos entre cuatro y cuatro? Por favor, un minutito. Si, bueno. ¿Qué pasa si uno? ¿Das cuenta de las o cuál es el pincel? No, creo que lo tengo en las aulas. ¿Eh? ¿Ф denk Larry? Sí, enfte una clase social Gracias. Gracias. Bueno, podemos tener muchas, aportar muchos elementos y he optado por muchos pinceles. Para mí uno de los más importantes es el alumno. El pincel más importante que tiene el maestro artesano es el alumno. Y esta es una pequeña imagen, fotografía, metáfora. Es una alumna, es una alumna mía. El fondo está el colegio, está difuminado y lo que está enfocado es la luna mirando la tablet. Y ahí está el logo del colegio. Yo entiendo que nosotros tenemos que estar en las herramientas, tenemos que estar donde miran ellos, que han utilizado antes la tecnología como herramienta de entretenimiento. La utilizan como herramienta de entretenimiento. La tenemos que transformar como una gran herramienta de trabajo. Y ahí tenemos que estar nosotros para guiarlos. Pero digamos que lo importante del centro no es la escuela, que está desenfocada, sino que es el alumnado al que tenemos que acompañar. Por lo tanto, ellos van a mirar a la tecnología y tenemos que poner nosotros nuestro foco, estar ahí para poder acompañarles. Por lo tanto, ves a ver luego que tenemos en el centro un sistema de formación de los alumnos que les acompañan desde que empiezan con tecnología. Os iré enfocando un poquito como lo que hicieron en el colegio. A partir de quinto primario tienen una asignatura en sí que se llama competencia digital. Es una asignatura que al principio no era oficial y desde este año es oficial porque tiene un currículum propio de la maestría de Cantabria. Nos representamos como un proyecto de innovación. Y nos dijeron, bueno, pues perfecto, nos certificamos rápidamente y nos haces el currículum. Vale, entonces, ¿y cómo hago eso? Te coges el de matemáticas y lo haces igual que de competencia digital. Y diseñé el currículum de competencia digital, les presentaré el nuevo, para que la parte instrumental y la parte de valores de la tecnología que utilizan constantemente en el aula, pues esté acompañada. Pero la tecnología se tiene que utilizar con eso que decíamos antes, por esa motivación que realizan. Si un niño no puede aprender de la manera que les enseñamos, quizá deberíamos enseñarnos de la manera que aprenden, ¿no? Y ese proceso de cambio le tenemos que realizar porque sí que realmente en determinados soportes visuales o multimedia sí que son mucho más accesibles la información porque son alumnados de una generación multimedia. Por lo tanto, que les tenemos que dar distintos soportes. Y aquí os lanzo una pregunta, que si el dispositivo es la punta del iceberg. Yo soy de la idea de que el dispositivo es la punta del iceberg porque es lo que se ve. Pero aquí sería que, enfocando a lo que yo he dicho, que la herramienta es el dispositivo y creado ese pequeño ecosistema que es el iceberg. El iceberg es la punta, pero probablemente no sea lo más importante del iceberg, ¿no? Sino que por debajo hay muchísimo que no vemos que probablemente sea lo más importante del iceberg porque es lo que nos puede hacer más cupos, sobre todo al Titanic, ¿no? Pero hay algo importante que os voy a enfocar, que es la parte metodológica, que es lo que quería enfocar, esas bases de la transformación digital. Porque para introducir una herramienta, que puede ser el dispositivo o todas las herramientas o aplicaciones que podemos ver, que podemos utilizar en la aula, creo que es importante no perder de vista determinadas cosas. Por ejemplo, no tenemos que perder de vista la forma en la que presentamos las tareas. La forma en la que presentamos las tareas. Y es que en ocasiones llegamos a la aula y decimos, venga, vamos a hacer esto. Sin hacerles pensar antes, ¿por qué lo van a hacer? Y entonces aquí podríamos utilizar lo que son las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento vienen de la Universidad de Harvard, en la que se crearon una serie de rutinas, en las que si las trabajamos de forma rutinaria en el aula y no llevan más de 10 minutos cada aula, entre 5 y 10 minutos, hacemos pensar al alumnado sobre lo que le vamos a presentar. Y luego os pondré unos ejemplos. Hay muchas rutinas, el semáforo, 10 veces 2, titulares, color símbolo y imagen, preguntas creativas, pienso mi interés en testigo, veo, pienso, me pregunto, que son pequeñas plantillas, esos son los organizadores gráficos que hemos creado en el colegio. Tenemos en el colegio unas plantillas que creamos que podéis descargar y podéis cambiar, personalizar a vuestros centros con una pequeña guía. Les podéis encontrar en rutinas de pensamiento, esta presentación la vais a tener ya luego en el portal de la parte a distancia del curso, donde vais a poder ver e interactuar con todos los enlaces que os he puesto. Bueno, pues aquí tendréis luego un enlace a rutinas de pensamiento, ¿vale? Pero si ponéis rutinasdepensamiento.salesianosantander.org, tendréis acceso a un pequeño cuadernillo en el que se habla sobre el uso de las rutinas de pensamiento en el aula. ¿Vale? Y yo me voy a retirar un poquito porque vamos a dar la bienvenida para que haga la bienvenida y luego seguiremos, ¿vale? 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 Bueno, pues eso, que tenemos en plan que presentamos las tareas. En ocasiones les decimos qué van a hacer si me han hecho una pequeña reflexión sobre qué van a hacer. Por lo tanto, las rutinas lo que nos permiten es hacer transformaciones de pensamiento o hacer en equipo individuales sobre lo que van a investigar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de pienso, me interesa y investigo. Antes de hacer una investigación, tengo que saber qué sé de lo que me están pidiendo investigar. ¿Qué me interesa saber sobre lo que voy a investigar? ¿Y qué tendría que hacer para conseguir esa investigación? Dar esas respuestas a lo que me gustaría conocer. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar la tecnología como herramienta de gestión de esa información, lo que tengo que hacer primero es hacerles pensar sobre lo que van a trabajar. Y a veces no simplemente poner la tarea. Entonces, las rutinas de pensamiento lo que nos permiten es hacer una pequeña transformación antes del proceso. Y algunas se utilizan antes y después. Por ejemplo, el de Puente, el de 3-2-1-Puente, lo que es una reflexión sobre las tres ideas que conozco, sobre las dos preguntas que me hago y una metáfora, antes de haber trabajado un concepto y después de haberle trabajado. De tal forma que veo la metacomunición que ha habido en el proceso de aprendizaje. Entonces, estas rutinas de pensamiento se pueden trabajar desde los más pequeñitos, porque se trabajan desde infantil hasta los más mayores, porque se pueden trabajar en títulos formativos, formación profesional o bachillerato. Esto es clave a la hora de presentar las tareas, porque no tiene que ser, vais a hacer esto. Sobre esa temática, ¿qué sabemos? Si puedo utilizar cualquier rutina de pensamiento con sus descriptores gráficos o sin descriptores gráficos, hacer una pequeña reflexión que dura entre los 100 y los 10 minutos y luego empezar la tarea. Entonces, cuando vamos a utilizar tecnología, no tenemos que perder la clave, es ¿qué vamos a hacer? Porque en ocasiones a lo mejor os dais cuenta que les pedís a vuestros alumnos que presenten el trabajo o que vayan a realizar un pequeño trabajo en equipo y lo primero que hacen en abrir un dispositivo, abren una presentación y la comparten y no se han preguntado ni qué tienen que investigar ni cuál va a ser el proceso para investigar. Simplemente abren una presentación y vienen. Y eso es un proceso en el que al final hay que trabajar. Por lo tanto, en las rutinas de pensamiento que se pueden presentar antes del trabajo, es interesante trabajar con este concepto. También tenemos que tener claro cómo diseñamos las tareas. Porque tenemos dos modelos de presentación, los podemos hacer en un formato conductista o constructivista. Entonces, tenemos que dar qué enfoque le queremos dar. Puede ser cualquier desválido, pero tenemos que diseñar determinadas tareas sabiendo si queremos que adquiera una serie de contenidos de forma conductista o que de forma individual o en equipo investigue algo para absorberlo de forma constructivista. Por lo tanto, el enfoque también es importante. Porque si no utilizaremos la tecnología de una forma o de otra. Entonces, la transformación se puede producir si enfocamos claramente cómo presento la tarea, qué enfoque le doy a la tarea. También es interesante cómo se van a relacionar a la hora de trabajar. Si la tarea es individual, si lo van a trabajar en equipo o si lo van a hacer de forma cooperativa. Y equipo y cooperativo no es lo mismo. Equipo y cooperativo no es lo mismo. Por lo tanto, entonces, sí que tenemos que tener claro cómo queremos trabajar. Porque la tecnología sí que nos puede ser esa herramienta que quita esa personalización del aprendizaje, el tú a tú en el aula, o puede ser esa herramienta que nos permite que se multiplique y que ese trabajo en equipo sea aún mejor. Por lo tanto, que sí que el enfoque de cómo van a trabajar entre sí le tenemos que tener claro. También tenemos que tener claro en qué espacio trabajan. A lo mejor necesitamos una organización en Webera. No me gusta el término, pero no la conocía. Yo no os puedo mover porque el espacio será grande, pero somos muchos para empezar a hacer transformaciones en el espacio. Pero es interesante que transformemos nuestro espacio. Para que os hagáis la idea, en mi clase, dependiendo del número que les diga, tiene un movimiento en las mesas. No es una clase muy grande, pero sí que normalmente trabajan en equipos de 4 o de 6. Es una clase relativamente pequeña, por lo tanto, sí que trabajan normalmente en equipo. Pero puede haber un momento en el que... Esta no es mi clase. Bueno, en mi clase me gustaría, entonces puedo enseñar luego la mía, pero si podéis clase raul.es, ahí podéis ver la mía. Pero esta no es la mía, es una fotografía libre que he sacado para poder presentar. Pero sí que en mi clase se trabaja en equipo. La organización es en equipo porque normalmente luego se trabaja en cooperativo. Pero hay distribución en equipo. Pero dependiendo del número, tienen una organización que es por parejas, una organización que es por equipo, una organización que es individual, porque en algún momento hay que trabajar de forma individual, o con un compañero que entra en el aula y quiere trabajar de forma individual. Pero es un movimiento que ellos sistematizan. Pues dependiendo del número que les diga, movimiento en cuatro. Entonces, dependiendo, hacen pequeños giros, porque está, como dice el diablo, que si yo me quiero, estoy en equipo y quiero transformar en parejas, para hacer un pequeño giro ya estoy en parejas, están todos en parejas. Si habéis dicho, estos se mueven, lo habéis girado, y simplemente con girar segundos ya estaréis en equipo. Entonces, bueno, pues hay un movimiento y una flexibilidad dependiendo de la tarea que realicemos con tecnología. Hay que pensar cómo se organiza el espacio para trabajar con tareas. O si tenemos distintos espacios en el aula, en esta hiperaula que se pueden diseñar para transformar. El aula del futuro tiene aproximadamente cinco espacios, ¿no? Que es la hoguera, que es el lugar en el que se organizan para compartirlo. Por ahí muchos, os recomiendo entrar a poner aula del futuro, los espacios de aula del futuro, para que veáis los cinco espacios, porque nos pueden decir mucho. Sí que en ocasiones tenemos que creer que tenemos que necesitar aulas muy grandes para hacer estas aulas del futuro. Hay centros que optan por ello y hacen tiranta ahí, y crean determinadas aulas con espacios muy grandes, pero también hay que tener claro de que una aula ordinaria se puede redistribuir para que tenga esos cinco espacios, pero no para vez, porque no tenemos espacio. Pero son muy interesantes la organización de los espacios de esta aula del futuro. Que si buscáis aula del futuro, los cinco espacios, que se abre la descripción de los cinco espacios, que es el lugar en el que se investiga, en el lugar en el que se comparte, en el lugar en el que se presenta la información, que es interesante conocer. También es la metodología de trabajo que se va a utilizar con la tecnología. Tenemos desde el aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología fundamental que utilizo yo, la clase invertida, la gamificación o durificación, que son nuevas metodologías de trabajo, tendencias educativas que podemos integrar en nuestras aulas. Las podemos utilizar integrando, no nos tenemos que basar en un solo modelo, no tenemos que decir que nuestro modelo de trabajo es el aprendizaje basado por proyectos, porque yo sí que se pido aprendizaje basado por proyectos y en determinado proyecto me baso en la gamificación y yo no estoy haciendo flip classroom, es decir, que se puede alternar la metodología. Pero cuando enfoquemos un trabajo o una tarea tenemos que dejar claro cuál es el modelo de trabajo que vamos a utilizar. También cómo se evalúa ese trabajo, cómo se evalúa. Aquí lo que tenéis es el trabajo por dianas, por rubricas, por diarios de aprendizaje. Sabed que cuando accedéis a la presentación, si hacéis clic, cuando veáis ese enlace en la parte superior derecha, esta es una presentación derecha con Geniali, Geniali tiene que las diapositivas que tienen interacción se les chiva con un pequeño logo a la parte superior. Entonces tenéis que saber que esta presentación en determinado momento que encontréis ese logo es que tiene una interacción, tiene un hipervínculo. Cuando hacéis clic, os dice que se tiene que dar y podéis entrar. Aquí os he puesto un enlace a la presentación que hice en el curso del año pasado de la UIN de Santander de transformaciones educativas y yo hablaba de las herramientas de evaluación en la escuela digital. Entonces tenéis la presentación con todos los recursos que utilicéis en la presentación y que podéis ver. Aquí la tenéis para poder consultar. ¿Vale? Por lo tanto, como vais a acceder a la presentación, si en algún momento os parece interesante algo, por lo que he dicho, los que sepáis que si tiene el logo, podéis acceder luego al contenido. ¿Vale? Entonces, la evaluación para mí es el gran reto del mundo de los grandes o el gran reto que necesitamos centrarnos en esta transformación en la escuela digital. Porque creemos que no es como la imagen del casco que un porcentaje infusa se va a... el alumnado va a acceder a la información, pero sí que creemos que las herramientas digitales nos van a permitir evaluar y lo que nos permiten es realmente nos permiten calificar. La evaluación es mucho más potente cuando utilizamos herramientas mucho más claras. Y yo soy un auténtico defensor de las rúbricas de evaluación. Es decir, cuando presentemos un trabajo antes de empezar les tenemos que dejar claros los puntos que les vamos a evaluar con los niveles de consecución y los descriptores que le vamos a poner un ejemplo. Por lo tanto, no es que haz un trabajo que luego te lo voy a evaluar. No, mira, hazme un trabajo que te voy a evaluar estos conceptos que pueden ser competenciales o conceptos linares que luego tienen los niveles de consecución que se recomienda que por lo menos sean cuatro y en ocasiones los hago de tres, sabéis que es de cuatro para que nos encaigamos en poner siempre el punto medio, ¿no? Una descripción de lo que está bien hecho exactamente que si te doy a determinado concepto una puntuación te estoy describiendo cómo tendrías que haber hecho eso. Que es la forma más objetiva y clara de evaluar. Luego están las dianas de evaluación que sabéis que son sobre unos círculos concéntricos. Ahí se ponen unos elementos que voy a evaluar y se ponen unos valores, ¿no? Pues sobre el trabajo en equipo me evalúo, nos evaluamos en un cuatro, yo no, yo te doy un tres, yo te doy un dos, pues dos y la media son tres, ¿no? Ahí no es tan claro porque no está el descriptor que sí que la rúbica nos permite estarle con el descriptor. Luego os pondré ejemplos y os enseñaré una rúbica con los descriptores, ¿vale? Y podéis acceder. Y luego los diarios de aprendizaje podrían ser los porfolios donde el alumno va publicando sus trabajos y donde hace pequeñas reflexiones sobre lo que está aprendiendo. Entonces, ahí en un diario de aprendizaje es interesante ponerle ciertas preguntas de metacondición sobre lo que están aprendiendo, qué ha aprendido, cómo lo he aprendido, qué voy a hacer para seguir reforzando lo que no he aprendido, que es interesante que el alumno cada cierto tiempo reflexione. No es una herramienta que a ti te va a permitir evaluarle, sino que te va a permitir guiarle y acompañarle. Entonces, la evaluación o el feedback es algo importante que tenemos que cuidar cuando trabajamos con tecnologías y tecnología. Para mí, para transformar realmente tenemos que viajar la tecnología partiendo de estas cosas que no tenemos que perder. Y por último, reflexionando sobre lo aprendido, que entraría en esas preguntas de metacognición o la escalera de la metacognición que podemos trabajar en el aula. Por lo tanto, estos elementos de la forma en la que se presentan las tareas, el cómo se diseñan las tareas, cómo se relacionan al trabajar los espacios de trabajo, la metodología, la evaluación y la reflexión del aprendido para mí son la base de la transformación digital. No solo meter tecnología y determinadas herramientas que os voy a explicar y que se pueden introducir perfectamente, sino que cuando se diseñe cada tarea tenemos que tener claro determinados elementos que no podemos obviar porque ahí transformaremos la educación y no simplemente transformaremos el recurso con el que están aprendiendo o la herramienta con la que están aprendiendo, sino que se van utilizando de forma efectiva y eficaz la tecnología que se están utilizando en el aula. En líneas generales, nosotros en el centro diseñamos un proyecto que se llama el proyecto hemisferios, no por el hemisferio norte y sur, sino por el hemisferio cerebral. Queremos trabajar el concepto del hemisferio más lógico que lo comparamos con la parte digital de la escuela, con la parte más creativa o analógica que tenemos en la escuela donde los cerebros y en el cerebro. Entonces diseñamos un proyecto que tiene cuatro pilares. Cuatro pilares. Sí que metimos un dispositivo por alumno a partir del quinto de primario tenemos un dispositivo, pero ¿por qué metimos un dispositivo? Porque nos hicimos esa pregunta, ¿para qué queremos transformar la metodología que es nuestro segundo pilar y para transformar la metodología necesitamos dispositivos digitales? Porque estamos adaptándonos a la escuela del siglo XXI. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Tenemos que transformar la evaluación en el proceso de transformación porque esos tres pilares nos pueden llegar a un cuarto pilar importante que es la personalización del aprendizaje. Entonces, cuando hemos metido ese proyecto de misterios hemos intentado hacer esas cuatro pilares fundamentales a nuestro juicio que conlleva que el introducir un dispositivo nos permite hacer un cambio pero esos cambios los tenemos que pensar antes de meter dispositivos porque a veces metemos dispositivos y nos cambia la vida pero no lo que buscamos es ¿qué queremos cambiar? Vale, necesitamos en nuestro caso al hacernos esa pregunta nos dimos cuenta que con la sociedad que estaba llegando necesitábamos meter un dispositivo para que ese dispositivo fuese una herramienta de trabajo y no solo una herramienta de entretenimiento ¿vale? Pero debemos diseñar para ello un plan de formación claro un plan de actuación y ese plan de actuación tiene una palabra que es formación que vemos que es importante que en esa transformación se dé formación sobre la parte metodológica y sobre la parte técnica entonces veis a ver cómo estamos haciendo una parte técnica que es la parte de las TICs de la tecnología de la información y la comunicación cómo luego hay una STAP que es de las tecnologías del aprendizaje para que luego hay una STIC que es el empoderamiento del alumnado ¿vale? Pero bueno que diseñamos teníamos todo que necesitábamos diseñar un proceso de formación claro y sí que lo diseñamos es un proceso de formación a largo plazo no es lo que vamos a hacer para el curso que viene queremos llegar entonces tenemos que ir poco a poco haciendo algo os voy a enseñar un poquito determinadas pequeñas transformaciones que estamos realizando para eso realizamos un plan de formación del profesorado a los dos años y lo hacemos por medio de formación TIC con píldoras formativas este concepto de las píldoras son pequeñas píldoras o cápsulas que les voy a ir enfocando a los compañeros que van dejando sus evidencias de aprendizaje y que eso les permite también además de ir creando sus pequeñas evidencias de aprendizaje para luego llevarlas a la mochila digital de su porfolio de la competencia digital docente que luego os explica les sabéis que hace unos meses el Ministerio de Educación el INTEF sacaba el porfolio de la competencia digital docente nos decía que hay un marco que es el marco de referencia a la competencia digital docente que un profesor tiene que alcanzar con los seis niveles si no lo conocéis os voy a decir que son A1, A2 B1, B2 C1, C2 que nos suena inglés pero no es lo mismo no es lo mismo porque en el inglés nos tenemos que enfrentar a un examen y aquí no afortunadamente en la competencia digital no nos certificamos a una prueba que si la consigo bien y si no he sufrido sino que nos vamos a hacer digamos reforzando un porfolio que vamos a ir que vamos a ir completando y autocompletando porque hay un puesto de que nos van a pasar para saber cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes y luego tenemos que evidenciar todo porque me hago la evaluación me paso un ratito haciendo la evaluación y digo anda tengo un C2 que bueno no es que lo tienes que evidenciar porque para que te acrediten en el C2 tienes que decir las evidencias de aprendizaje bueno pues con estas píldoras que les diseño a los compañeros si que pueden luego presentarlo en su porfolio porque son están relacionadas con los cinco niveles aunque normalmente trabajo tres niveles que luego os comentaré ¿vale? Bueno estas píldoras las hacemos en el Moodle del centro y se basan en un entorno virtual que es el Moodle y sobre una serie de píldoras que las relaciono con herramientas digitales ahora si que si os gustan mucho las herramientas que son otros gadgets que usan a muchos profesores a lo mejor os van a sonar algunas herramientas vais a ver que hay pequeñas insignias esos bats o esas insignias son las que reciben los compañeros cuando de forma voluntaria realizan esa pequeña formación simplemente yo lo que les estoy compartiendo es una forma de acompañarles para que cuando yo les presente una herramienta en un pequeño vídeo y les formule una tarea que tienen que integrarlo con su asignatura desean del nivel que sean porque los hacen desde infantil hasta bachillerato siendo cualquiera materia cualquier asignatura a la que están trabajando ellos luego esa herramienta la llevan y la hacen competencial con sus alumnos y diseñan una tarea que luego comparten ¿vale? entonces cuando presentan esa evidencia de lo que han hecho yo considero yo considero que han adquirido la evidencia y les mando esa insignia que tiene metadatos para que sepáis esa insignia no es una imagen que cuando descargan es una imagen sino que es una imagen que tiene por detrás metadatos los metadatos es la información que viene detrás de las imágenes digitales que nunca vemos pero si que cuando abrimos una fotografía en un móvil de repente nos dice que está hecha con un aní con no sé qué a una velocidad de obturación que fue sacada desde un punto y unas coordenadas de determinado país y a determinada hora bueno pues esos son los metadatos que tienen las fotografías que nos enteramos que existen pero toda fotografía digital tiene metadatos ¿no? ceros y unos que empiezan a decir cosas por lo tanto esas insignias que se descargan tienen sus metadatos su correo electrónico y dice que esa insignia la han conseguido porque se han formado de esa herramienta que tenía por detrás un aprendizaje que tenían que realizar y entonces es el acompañamiento que les vamos haciendo ¿vale? yo os voy a enseñar sí que os voy a enseñar la intranet porque cuando tengáis el enlace os he puesto el enlace al Moodle pero vais a acceder a un Moodle que está cerrado sí que os voy a compartir si a mí estuviese interesado en ver algún ejemplo que me lo digo con toda confianza que me mande un correo porque vais a tener el correo en contacto porque os podéis descargar esto para utilizarlo en vuestro centro por ejemplo estas son las últimas esto es Storywork Lab que es una herramienta que luego os comentaré que nos permite crear cómics digitales esta es una herramienta que se llama TimelandJS que es una herramienta que nos permite diseñar esos ejes cronológicos o líneas digitales las que leéis con un fondo rojo son herramientas de creación de contenido para que sepáis las 5 áreas de la competencia digital docente que establecen el marco de la competencia digital docente si ponéis marco de la competencia digital docente inter descargáis el libro gordo de PTT con las 5 áreas y todo lo que tenéis que saber pero si no queréis leeros el libro gordo de PTT luego os voy a decir lo que tenéis que hacer porque lo leéis sin que os deis cuenta que se divide en 5 áreas la de información comunicación creación de contenido seguridad y resolución de problemas bueno pues esas 5 áreas están enfocadas en las pequeñas cápsulas que meto yo principalmente en estas partes les trabajo 3 que es la de información comunicación y creación de contenido la parte de seguridad y la parte de resolución de problemas las hacemos más en formato charla presencial en formato más presencial entonces las que veis en formato rojo son de creación de contenido las que veis en formato verde son de creación de información y las de formato azul y las cápsulas de azules son de comunicación entonces yo les voy creando una serie de vídeos en la que les explico la herramienta pero os voy a decir dónde están esos vídeos de tal forma que luego les pongo un lugar donde se pueden consultar sus dudas o hacer las dudas y luego les pido que diseñen una tarea integrada con los alumnos con el uso de esa herramienta y luego la compartan y cuando la comparten yo les mando la insignia entonces pues cada cierto tiempo les voy mandando una píldora les aviso que tienen la píldora y tienen las pueden entregar cuando quieran el año pasado empezamos el modelo y tenían 15 días para hacerlas y tenían que presentarlo y luego había dos fechas en las que podían recuperar todas las pasadas el formato ha cambiado porque si que veía que a lo mejor esas 15 días pillaban a un profesor de bachillerato le pillaban en su peor época y a uno de infantil no le pillaban en la mala época y viceversa en otra época los de infantil estaban con la velada y los de bachillerato pues estaban en el ordinario entonces lo que he hecho es se las voy presentando en determinados momentos pero las pueden entregar en cualquier momento porque hay un exato mensaje que han entregado las enseñas pero por salud mental son las corrijo los martes y los viernes entonces les doy el CIPA los martes y los viernes y les mando la insignia si lo tienen entonces es una forma de trabajar esa parte de acompañamiento ¿por qué? porque sí que es importante que ellos vayan teniendo una serie de recursos para utilizar en el aula pero vais a ver que una de las primeras insignias por la primera es el de Blogger que es la herramienta que utilizamos en el centro como diario de aprendizaje por folio digital a partir de quinto de primaria todo alumno y profesor tiene un blog donde va dejando sus evidencias de aprendizaje entonces igual que teníamos los porfolios surgieron en arte donde los artistas iban dejando sus trabajos luego fotografía pues el porfolio digital educativo es aquel lugar donde tú vas dejando tus mejores trabajos entonces cuando les pedimos una tarea digital les pedimos que la integren en su blog así que damos un concepto de play de entorno personal de aprendizaje es personal de irme en el entorno personal de aprendizaje entonces yo no solo aprendo del profesor sino aprendo de mis compañeros y eso está enfocado mucho porque yo tengo un trauma de que el pequeño solo tenía dos personas que eran en el público mis trabajos que eran mis padres porque se lo enseñaban desde esa herida del colegio y mi profesor mis compañeros me lo dieron mis trabajos bueno se los entregaba el profesor me lo corregí y me lo devolvía entonces ahora hay una obsesión yo tengo una obsesión de que todo trabajo tiene que ser compartido si puede ser compartido la pizarra digital con sus compañeros genial había una exposición y pueden haber recibido un feedback más directo pero si no todo trabajo está en los porfolios de los compañeros y todos tienen acceso a los porfolios de sus compañeros para que el entorno de aprendizaje sean los de sus iguales que es donde mejor aprenden de los aciertos y los fallos bueno pues ahí tenéis el acceso a todos los vídeos que voy creando de las distintas aplicaciones al final lo he ido poniendo en un pequeño en un pequeño canal que se llama Raúl Diego Obrego que es mi nombre y ahí están todos los vídeos de tal forma que existan todas las herramientas que voy creando en los tutoriales los voy compartiendo ahí tenéis el enlace si ponéis Raúl Diego Obrego en Youtube lo vais a encontrar ¿vale? ahí están todos los vídeos que voy creando y mi intención es ir colocando cada vez más y más herramientas para que en lo casi entre 8 y 12 minutos se adquiera el conocimiento básico de cada herramienta entonces estos son los vídeos base que diseño sobre todo para los compañeros porque probablemente nuestros alumnos sean esponjas digitales que absorben rápidamente la primera explicación y prácticamente no los necesitan o para algún lugar los necesitan ¿vale? eso para trabajar las TIC las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar las TAC lo que utilizamos es mucho diálogo yo cuando llego a una herramienta y digo quiero hacer algo los compañeros empiezan a preguntarse ¿para hacer esto? ¿qué utilizarías? porque el diálogo mira, he hecho esto con esta herramienta ¿qué te parece? lo que intentamos es que se comparta por eso siempre que se crea una píldora formativa y hacen una tarea la tienen que compartir con todos los compañeros para que todos los compañeros del centro veamos cómo su herramienta utilizar la herramienta y me pueda dar nuevas encender nuevas bombillas para utilizarla yo en el aula o necesite necesite yo preguntarle a mí quiero hacer esto ¿me puedes ayudar? ¿cuál es la mejor forma? que para eso estoy yo que soy el ordenador TIC uno para elegir el mejor ordenador del año o ellos mismos porque van adquiriendo una competencia en la que van viendo un poquito el sentido o el uso de la herramienta para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje para las TIC tenemos esa parte formativa para las TIC tenemos mucho diálogo hay que compartir lo que hacen y lo que ven y no tengan miedo sino que enfoquen la tarea porque muchos de los alumnos sobre todo en secundaria ya vienen con un bagaje de primaria de haber aprendido esto o a los niños simplemente hay que decirles hay que hacerlo con esta herramienta y ya son esponjas digitales que se meten investigan en la herramienta y no hace falta que ni el profesor se los explique y para eso están los vídeos que están colgados en internet de las herramientas porque a veces no nos tenemos que centrar en explicarles las herramientas sino que se puede hacer nosotros hemos hecho ese modelo de transformar esto en una asignatura para que al final venga una base de muchas cosas que necesitamos este es el enlace al portfolio de la competencia digital docente recordad cuando veáis ese icono que tenéis en la parte superior derecha es un chivato de que aquí hay un enlace vais a aplicar y vais a llegar a una página llamada portfolio de la competencia digital docente que es este de aquí es el portfolio del inter si os dais de alta en el portfolio lo que vais a ver son tres cosas la primera es una autovaluación es el libro por lo que os decía antes del marco de la competencia digital docente de las cinco áreas bueno pues si empiezan pregunta a pregunta a ese libro hacéosla y contestéis si o no os van a pasar las cinco áreas en los seis niveles y os van a decir en qué nivel de competencia digital docente estáis pero os lo van a hacer en formato pasaporte os van a decir en cada área en qué nivel estéis en cada área pero además tiene un motor de inteligencia que os va a decir sobre aquellas áreas que estéis bajas o aquellos descriptores que habéis dicho que no qué cursos del Intef y la idea y la idea es que cursos MOOCs 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 son los MOOCs MOOCs M-O-O-C ¿no? los MOOCs del Intef son cursos formaciones de un mes en la que te haces una formación no guiada pero no acompañada en la que al final recibes una evidencia en formato de insignia con una serie de descriptores que te has ganado entonces cuando tú dices ese descriptor no lo has conseguido te va a decir bueno pues si no has conseguido este este que sepas que el Intef tiene en dos semanas este MOOC que es gratuito lo que puedes hacer los MOOC son nano MOOCs es decir lo mismo pero de tres horas en el de hacerte uno de treinta te haces uno de tres y está muy bien porque lo que te van a sacarte una cosa específica que también el Ministerio de Intef en su parte de formación a distancia tiene esos MOOCs MOOC a disposición de forma gratuita del profesorado y luego estarían los cursos de formación ¿no? esos de setenta horas que curvaslos ¿no? lo mismo también te dan una insignia con una serie de descriptores que te hayas ganado entonces la idea del Ministerio es que todos los centros de profesores ya sean PNITIC, CPR, TINTER, todos los que sean CACI o lo que sean cuando presenten un curso en el que se trabaja la competencia digital lo metan en la base de datos del porfolio y cuando tú tengas un descriptor que no has conseguido te diga oye pues que sepas que como eres de Galicia el CACI va a sacar este curso que va a conseguir ese descriptor por lo tanto a partir de ahora lo que están buscando es que cuando hagamos una formación se describa que áreas y que descriptores se trabajan en el curso por si no lo tienes conseguido y que sepas que este curso va a trabajar esto bueno os recomiendo que hagáis esa evaluación esa evaluación es bastante rápida si que contestáis muchas preguntas por eso contestáis si o no no os vendáis arriba cuando os vendáis arriba sabéis que no sale real si bueno si al final no es real porque luego lo tienes que evidenciar la segunda parte es subir las evidencias que es que tú vas subiendo los certificados de los cursos que crees que han cumplido eso los de ahora ya te vienen que están cumpliendo ese descriptor ya los subes porque te lo ha dicho el curso subes las evidencias de tus trabajos las evidencias de presentaciones que has hecho para cubrir cada uno de los descriptores y luego al final lo que te hace el ministerio es decir bueno ahora voy a pedir la acreditación mandas que te lo acrediten y si tienes un A2 porque tienes un porque tienes has alcanzado el 80% de los descriptores del nivel y dices pues ahora voy a pedir A2 pues bueno una persona física revisa todo de interés revisa ese ese tu pasaporte y dice vale pues sí mira yo creo que esta persona si que ha valorado o tiene este nivel que lo acreditan y te lo mandan vale el 28 de diciembre el 7 el 7 de diciembre del año pasado el congreso de los diputores el congreso de ministros el congreso de ministros el consejo el consejo de ministros aprobó con buena intención que este año iba a sacar la ley que certificaba esto oficial lo que pasa es que una vez que salga que en teoría lo tiene que hacer con esto pero ahora con la moción de censura va a saber donde se queda eso eso lo aprobarán ya será legal ya será oficial y cada comunidad dirá quien tenga un nivel que le hace o le da una palmadita o le da algo a cambio vale entonces ya sabes que las las competencias en cada unidad están totalmente distintas pero la herramienta es muy muy potente ¿por qué? porque te está haciendo una radiografía de cuál es tu competencia digital y te está diciendo por dónde tienes que ir mejorando entonces cuando el porfolio lo tengamos como una herramienta que nos esté orientando a nuestra formación en competencia digital es una pasada lo podemos tener como para conseguir la insignia más alta que está muy bien por satisfacción personal ¿no? pero es una radiografía perfecta de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos que mejorar porque estamos débiles en esta parte tú en información y comunicación genial pero en creación de contenido tienes lagunas pues fórmate en eso entonces eso lo que hace es cogerte el libro gordo de PTT en el marco de la competencia digital docente de diciembre del 2017 y lo que te dice es pues bueno lo tienes pero te lo voy a avanzar en preguntas que vas a contestar sí o no no os vengáis arriba por favor lo repito otra vez no os vengáis arriba porque ponéis todo sí y luego os engañan la gracia no real ¿vale? os lo recomiendo sí que en el caso de mis compañeros yo lo que les hago es les doy esa insignia que tiene metadatos y ya les digo qué área están trabajando para que luego les sea mucho más fácil subirla a su a su porfolio a sus evidencias y lo primero que les pido es que creen un porfolio de evidencias un blog donde anden subiendo las evidencias de lo que van trabajando ¿vale? bueno en el centro lo que trabajamos con los niños es a partir del infantil lo que trabajan es interacción con determinadas tablets que las profesoras posponen a su disposición para hacer determinadas tareas puntuales ese es un centro que trabaja principalmente por proyectos ese es un proyecto sobre la ciudad sobre Santander y está trabajando la niña ha coloreado esa bandera ha coloreado con los colores de Santander y con la aplicación está haciendo que esa bandera cobre vida y que flamé ¿no? pues es ahí una pequeña interacción los de segundo los de primer y segundo ciclo del primario de segundo a cuarto lo que tienen es una interacción con contenido por medio de snap es un método de trabajo no sé si lo conocéis en el que trabaja determinadas actividades que haríamos y que luego el profesorado corregiría sobre todo en matemáticas lengua e inglés de forma rutinaria trabajaría pues se harían operaciones o localizaría los determinantes de las oraciones o estaría entonces lo que hace la snap es les autocorrige las actividades y automáticamente les está poniendo actividades de las que ha fallado no de las que ha acertado que si estás poniendo las sumas y restas de dos dígitos si estás acertando las sumas le va a poner solo restas luego cuando termine el proceso le va a poner y si luego ya las está acertando y les pones de cuatro y falla algunas pero las entonces le va a poner todo sobre lo que falla y entonces el profesorado desde una pantalla está viendo todo el proceso de hacer dos fallos que los alumnos es una herramienta que solo trabajamos con la parte instrumental la parte de tareas que tendrían que ser robo corregidas rutinariamente por un profesorado de lengua matemáticas e inglés y a partir de quinto de primaria ya tiene un dispositivo nosotros hemos optado por tener un dispositivo prosumido es decir un dispositivo con teclado y hemos integrado los Chromebook que ahora ya se empiezan a escuchar más que es el Chromebook el Chromebook es un dispositivo de Google que se conecta a la nube tienes un dispositivo que relativamente es un ordenador que relativamente es barato si lo compras así si tienes internet es un dispositivo barato si no tienes internet es un pisapapeles muy caro porque no es un dispositivo que tenga memoria que tengas nada guardado en el dispositivo sino todo lo tienes en internet para conseguir una idea cada niño que tiene un dispositivo con una cuenta oficial educativa que no hace falta tener un Chromebook para tener una cuenta educativa de Google tiene 1000 terabytes un millón de gigas un millón de gigas y no hace falta tener un Chromebook para tener una cuenta educativa y trabajar con cuentas educativas de Google porque para trabajar el centro con cuentas educativas de Google rellenáis el formulario de una cuenta educativa en el centro y os mandan a la consola para empezar a crear cuentas para todo el alumnado que sepáis entonces nosotros tenemos un dispositivo que sí que le gestionamos y es un dispositivo gestionado significa que les podemos configurar que tiene instalado o no instalado que pueden ver que no pueden ver porque lo controlamos desde una consola incluso si desaparece por extravío o por robo un dispositivo podemos hacer un clic y ese dispositivo deja de funcionar y abre la pantalla y dice este dispositivo se ha extraviado por favor devuélvalo a tal dirección y si no lo devuelven pues no lo van a poder utilizar porque es imposible físicamente es imposible si no se le saca de la consola que ese dispositivo por mucho ingeniero informativo que sea pueda volver a utilizar entonces utilizamos unos Chromebook que es una serie en la que le metemos una serie de elementos y aquí lanzaría una pregunta que elementos debemos organizar en el aula para que los alumnos no tengan una infoxicación de contenidos la infoxicación es un término que dice que tenemos demasiada información entonces nosotros cuando les damos un dispositivo hemos diseñado una serie de bueno les hemos configurado un escritorio en el que les ordenamos lo que queremos que vean ese es el escritorio que tiene un profesor si abríais mi dispositivo este veríais que es el dispositivo que tiene el panel que tiene un profesor esa es una página que se llama MyFab en inglés M-I-Y Fab de favorito y en el que diseñáis una página la que queráis la dirección que pongáis le diseñáis los iconos de lo que queráis que pongáis entonces cuando una persona llega a su MyFab está viendo solo lo que los accesos directos son lo que más usa entonces este es el MyFab de un profesor en el que veis que tiene la herramienta de comunicación de gestión de información de su portfolio del Classroom que es una herramienta para una gran herramienta para gestionar las tareas luego el calendar el calendario de gestión de tareas la página web del centro y luego tiene pues Educamos es una herramienta es un CMS para comunicarnos con las familias las tareas los deberes las notas luego tiene cifra porque formación profesional le entienda la otra la otra es una página para reservar espacios del colegio o dispositivos del colegio la otra es para comunicar al informático que repara los ordenadores que ha roto en el colegio una serie de enlaces que hemos puesto para que el profesor vaya rápidamente a lo que necesita pero para que un alumno no tenga infoxicación tiene esto eso es principalmente lo que utilizamos la primera herramienta de comunicación una cuenta corporativa que es del colegio porque tiene su dominio en el colegio y que le da al alumno su proceso de escolarización con unos documentos y luego el uso de la comunicación interna física o virtual del colegio es decir igual que hay unas normas de comportamiento físico con sus compañeros hay unas normas de comportamiento virtual porque tenemos que orientarles de cómo usarlo bien y no que empiecen a utilizar el correo para meterse con sus compañeros entonces el correo una herramienta de comunicación de gestión de información como es el Google Drive una herramienta para gestionar sus tareas y que le dé el feedback del profesor que es Classroom en la página web del colegio le educamos donde gestionamos los hechos donde se gestionan las tareas los deberes las notas el bebé es digamos los libros digitales en este caso utilizamos esos tenemos en algunas asignaturas tenemos libros aunque no trabajemos con ellos porque en ese proceso de transformación lo que nos dimos cuenta es que no todo el profesor estaba preparado para quitar los libros y cambiar y transformar totalmente la metodología por lo tanto si que tenemos libros digitales ya sabéis que un libro digital que todos los libros digitales de un curso valen casi como un libro y medio físico entonces tenemos libros digitales de todas las asignaturas uso o no uso el profesorado en el momento que los profesores utilicen libros eso es más barato comprar todos que ninguno entonces hay algunos cursos que se utilizan los libros digitales que es más conductista el proceso de aprendizaje que es un problema se tienen que trabajar las tareas en formato conductista y hay otras asignaturas que son más constructivistas que la propia herramienta donde se ponen los libros tiene su espacio para que el profesor ponga sus recursos y ponga sus tareas las formule y le va a investigar Blink es porque para los libros de inglés y francés necesitamos Oxford y Blink Learning es un multiplataforma digamos que es una es una herramienta donde se puede donde si un colegio tiene siete libros y son cada uno de su editorial distinta Blink Learning te permite que entran en un sitio tengas los libros de las siete editoriales es un multieditorial y luego cada uno tiene su acceso a Blogger porque cuando hay una creación de contenido lo publica en su blog para que sus compañeros accedan claramente a los contenidos que han ido creando sus compañeros eso es para que no haya una intoxicación y esas herramientas digamos que son unas herramientas de partida de salida de los chicos algunos me dicen joder esa es una de salida y me gustaría que sea de llegada de los profes bueno esas son las que intentamos que sean de salida de sexto de primaria ¿qué significa? que lo que os voy a presentar ahora que es la asignatura de la competencia digital hay cinco años que trabajamos en ella y una es la de creación de contenidos y ese es un Simbaloo no sé si conocéis Simbaloo es una herramienta que accede a poner en distintos enlaces si hacéis clic en la pantalla podéis acceder a distintas herramientas os las voy a decir por encima para ver si la conocéis o no las conocéis estaría Gmail que es la herramienta de comunicación Google Drive la tercera es Classroom Blogger están normalmente en el orden que se les explica pero se alternan en relación a cuando un profesor tiene que trabajar tal tarea es decir que si yo como profesor de ciencias sociales tengo que trabajar la parte de geografía física o geografía política y quiero trabajar con mapas podemos trabajar con Google Maps y yo como profesor de ese área donde se lo explico me he puesto me he puesto tengo coordinación con los profesores para saber cuándo lo van a dar en este caso como yo sube de sociales yo sé cuándo lo voy a dar pero si no un profesor me va a decir me vamos a dar el poema pero quiero trabajar un podcast con los de quinto de primaria vale pues entonces yo el podcast le iba a trabajar el podcast la grabación de audio le iba a trabajar dentro de tres semanas la trabajo la semana que viene y entonces les explico a los chicos como se crea un audio para que luego publiquen ese podcast sabes que el podcast lo que tiene es que el audio se puede descargar y lo puede interactuar la siguiente sería Google Maps la otra es Todoist que es una herramienta de gestión de tareas Todoist es este que tiene como tres rayas antiguamente había uno que se llama Bunderlist que era un gestor que ha comprado al lado de Microsoft y le va a cerrar entonces Todoist es un gestor de tareas le tenemos le tienen unos chicos en la parte baja del ordenador porque clican las cosas que tienen que hacer para mi es la aplicación clave en mi móvil Todoist Todoist que es un gestor de tareas Pigmonkeys para editar imágenes Poplet es para hacer mapas mentales el siguiente es CocoCour que es una herramienta para hacer mapas mentales también o Flashcard son tarjetas de memoria en las que por delante pones una imagen y por detrás otra imagen un texto o pones palabra a palabra entonces os la recomiendo para los retrabajes de idiomas porque hacen flascar los bits de inteligencia se pueden hacer con ellos mismos Geniali que es una herramienta de presentación que es la que estoy utilizando yo para esta presentación la siguiente es SoundCloud que es una herramienta para colgar en la nube audio la siguiente es un 2-3 apps una herramienta muy buena un 2-3 apps que permite grabar audio cortar audio cambiar el formato de audio y dices si eso está muy bien que lo digas me parece interesante pero me quedo con las ganas de si vais luego al canal de los vídeos pones audio o un 2-3 apps y veis el vídeo en el que yo explico como se utiliza los 3 apps como se utiliza SoundCloud como se utiliza Geniali Kahoot es Kahoot como dicen los Kahoot es el la herramienta de gamificación de preguntas unitajes para hacer códigos QR y trabajar con la parte de realidad comentada Tagool es una herramienta para hacer nubes de palabras muy recomendable para saber cuáles son las ideas claves sobre qué sabían los chicos antes y después del proceso o trabajar con grupos de palabras de gramática en idiomas la siguiente es Jason Planet que es para hacer puzzles la gran herramienta que tiene que ser los de infantil porque cuando compras un puzzle caro te hacen los niños y en dos días ya se le saben y ya la retiran pues esta herramienta te permite subir cualquier imagen y decir voy a hacer un puzzle de 10 pizzas vale el propio puzzle le cambio y me la hace de 100 lo mismo entonces os lo recomiendo también veis que ver que todos todas las cosas que os estoy diciendo prácticamente el 80% si vais a mi blog que es Raul Diego vais a aquí abajo que pone tutoriales y en los tutoriales están todos en los tutoriales están todos y cuando lleguéis por ejemplo a uno del puzzle manual de Jason Planet aquí tenéis Jason Planet aquí tenéis el vídeo tenéis el manual impreso y tenéis el puzzle entonces esto sería como se haría entonces aquí está la imagen esto es la bahía de Santander pues venga por colores me voy a ir para acá o si crees si me cuesta le pongo el fantasma abajo bueno pues hacer un puzzle se tarda aproximadamente un minuto hacer un puzzle es un minuto y si lo haces desde tu cuenta se quedan grabados y si utilizas una fotografía que no quieres que sea pública lo haces en tu logueado con tu cuenta y lo guardas en la carpeta secreto imagínos esta es una educación especial que saquéis una fotografía y estéis intentando que un niño haga el puzzle de su compañero en un puzzle de 6 piezas pero no queréis que esa fotografía se publique en el Amazon Planet te creas la cuenta en la carpeta secreta y esa fotografía que sueles nunca va a la parte pública porque en eso le dices venga un puzzle sobre piñas y te aparecen todas las piñas ¿no? y entonces tú le pones una temática y que aparecen puzzles que ya han creado otros usuarios porque es la web 2.0 bueno Amazon Planet Canva es una herramienta muy potente para hacer infografías igual que o igual que o igual que picto chat padlet es una herramienta excelente para hacer para compartir información si por ejemplo les pedís tareas pero no tienen porfolios creáis un padlet que es un muro colaborativo donde van aportando todas las tareas que han hecho los compañeros y ahí hacen su play su entorno de aprendizaje ven lo que han hecho todos sus compañeros entonces Pigstone y Storyboard Dat son dos herramientas para hacer cómics digitales Timeline JTIS es una herramienta para hacer líneas del tiempo EducaPlay es una excelente herramienta para hacer multitud de cosas desde sofás de letras crucigramas roscos de letras de la fortuna te la haces en los minutos que te han de meter la pregunta y la respuesta una pasada Webly es una perdón Sinvalu es una herramienta para organizar tus tus enlaces esto es un sinvalu Webly es una herramienta para hacer páginas web de forma muy sencilla simplemente arrastrando aquí un vídeo arrastras un vídeo y le pones el vídeo Box es una herramienta para subir información y luego descargártela porque se integra os habéis visto cuando he pasado a ver el manual del puzzle que aparecía un documento impreso pues eso está hecho con hay dos herramientas una es Box que te permite insertarlo directamente para que los alumnos den al botón de descargar y lo descarguen y luego está Script que es el YouTube de los documentos pero ese es peer-to-peer y si no subes no bajas el peer-to-peer destrozado si tú no subes algo no puedes bajar algo entonces lo interesante es Box que lo subes a tu cuenta lo insertas y si quieres que se lo bajen los alumnos y no tengan que comprar las fotocopias o nada para descargar se han descargado el documento que ha subido que queda integrado en vista en la página en el blog en la web lo que queráis bueno pues una serie de herramientas Storyfy si que les enseñamos Storyfy para que sepan gestionar gratuitamente la música que sepan escuchar música sin pedatearla una serie de herramientas Aurasma que es de realidad fomentada Prezi que son herramientas para hacer presentaciones hay una serie de herramientas que les vamos poniendo para que vayan adquiriendo en quinto y en sexto de primaria eso ¿cuál es nuestro problema? que estamos viendo haciendo solución intentando poner la solución que cuando un niño llega en la selección más tardía sus compañeros tienen una competencia digital muy alta y no llegan a y lo que estamos haciendo es crear espacios con los manuales y con ejemplos para que cualquier pues unos vídeos para que cualquier alumno cuando tenga una tarea y no conozca la forma de hacerla pueda acceder rápidamente al tutorial en el que se les explica en pocos minutos y con la ayuda de sus compañeros puedan acceder a esa información de tal forma que esto es una paleta de herramientas muy potente que nos va a permitir que podamos cambiar la forma en la que pedimos las tareas ¿no? ¿y cómo pedimos las tareas? bueno aquí podríamos pensar que cuál es para vosotros una pregunta que os puedo lanzar sin tener que mezclar en cuatro ¿cuál es vosotros para vosotros la una de las herramientas más que crean mayor competencia? para mí es el podcast el audio porque antiguamente a mí me decían me tienes que hacer un trabajo de esto y yo yo soy de la generación de la EGB entonces me iba a la fotocopia me iba a las bibliotecas me hacía la fotocopia me gastaba mis 15 pesetas en la fotocopia me volvía a casa subrayaba ahora la generación control c control ubera con el face ¿no? me mandan un trabajo corto pego y ya está bueno pero si les mando un trabajo en el que dices me tienes que hacer un audio de un minuto en el que me digas el fundamento histórico de esto esto y esto eso cambia ¿no? y tiene que ser con tu voz a ver si ponen en internet descárgate un audio con mi voz en el que me expliquen en un minuto esto pues la tarea la mucho más actual ¿no? porque muchos profesores no quieren admitir el uso de las tecnologías porque es que no trabajan te lo hacen en 5 segundos claro si mandas la tarea de hace 100 años claro te lo hacen en 5 segundos porque la tecnología es para eso para ahorrar tiempo pero si les cambiamos la forma en que les pedimos las tareas para mí una de las mejores herramientas es la del podcast la del audio porque ellos saben gestionar la información y luego la tienen que comunicar pues es el ejemplo que os voy a poner para los dos ¿cuál podría ser? para ti Padlet yo no hago para que vaya hay que decir Padlet no me requiere que se ha registrado en ningún sitio o los papeles de pequeños me ayuda a que busquen información no vale por tu fe o si se puede que tú has formulado la estructura ¿no? como en Twitter que tienes un máximo de palabras entonces además me diría meter voz meter audio meter fotos nos recomendamos Padlet tiene un problema que desde hace unas semanas Padlet ha restringido el uso de Padlet que se pueden crear entonces tienes el problema tienes una gran gran herramienta que como todas todo hubiese hecho fan y bueno te saca distinto es el 6 Padlet pero bueno lo que tienes lo que está bien cuando un centro tiene cuentas como las de Google Educación es que te puedes quedar todos los propios que quieras o cuando creas un Padlet que han usado le renombras con otro nombre y le debes a usar alguna herramienta una aplicación que creáis interesante utilizar Padlet que por ejemplo la grabación de audio con cualquiera realmente luego subir a SoundCloud PAD LTE Padlet así es eso claro así es eso bien os voy a seguir un poquito por encima el aquel entonces estoy llevando arriba a la derecha que tiene enlace ¿no? en el enlace está la palabra currículum si de esa currículum no me es saber que se ha puesto el currículum donde la competencia dice la docente esa asignatura que os decía que os he compartido el currículum lo que dice no os queráis leer el libro de PTT porque ese es el marco de la competencia digital vais a leer un documento relativamente corto porque claro es un área que tiene solo una hora a la semana ¿vale? y que le damos en cuarto en quinto y en sexto porque cuando le presentamos para quien dice esto dijo vale sí pero el director dijo no es que ahora son primeros un tercero cuando quien dice esto vale perfecto te entiendo entonces a partir de cuarto lo damos cinco áreas que trabajamos yo he utilizado el marco de la competencia digital docente para crear este currículum el primero es la información es el bloque de la información voy a sentar para que pasaran porque cuando lo hacéis clic aquí os saco un cuadro principal luego estarían desarrollados os saco las competencias aquí en información lo que intentamos ayudar a los chicos es que sepan navegar buscar y filtrar la información que sepan evaluar la información que no se queden con lo primero y lo que sepan almacenarla y recuperar la información esos digamos los tres objetivos las tres competencias que trabajamos y aquí estaría si os descargáis el currículum está más detallado y luego si me pedís la programación está con qué tareas hago cuando utilizo esto y esto lo empiezo a dinamizar con una búsqueda del tesoro pero la búsqueda del tesoro la hago después de haber explicado cómo se busca en internet cómo se buscan por imágenes cómo se buscan en mapas cómo se buscan noticias y para que os saís la idea os hago una simulación el último lo hice después de un terremoto me llegué a clase y les había un terremoto esa noche y les dije vale pues me tienes que buscar la intensidad del terremoto de ayer la busca en Google noticias después de decir la intensidad les digo bueno en qué escala está en Richard vale en qué lugar nació Richard vale a qué distancia está de la de su ciudad de Washington entonces tienen que buscar en qué ciudad nació luego tienen que saber cuál es la capital no les dije la capital de Estados Unidos luego tienen que buscar la capital de Estados Unidos si no la conocen luego tienen que calcular la distancia exacta y no tienen que buscar cuál es la distancia entre Washington y tal no es que tienen que buscar exactamente y ponerla así ciertas preguntas hasta que la última pregunta es yo me apoyé me apoyo normalmente en una ventana y les digo a qué distancia estoy del ecuador entonces tienen que localizar mi punto exacto que es una pared exacta del edificio de mi colegio y con Google Earth tienen que llevarlo hasta el ecuador de la tierra y decirme lo exactamente en kilómetros para que os hagáis la idea de que la información que les cuando las hagamos una pregunta no os hagáis preguntas muy evidentes que puedan contestar poniendo la misma pregunta porque si os fijáis los adolescentes o los niños cuando se acercan a internet si no les educamos en buscar la información te están formulando te están escribiendo la misma pregunta que le estás haciendo pero es que no pueden formular la pregunta descargarme un audio de un minuto sobre lo tienen que hacer ellos tampoco puede ser a qué distancia esta ronda del ecuador porque no la van a encontrar nunca entonces tenemos que hacer las preguntas que con determinadas competencias de búsqueda de información de gestión de información de ser físicos con la información puedan acceder a determinada información ¿no? que está sabiendo siendo competentes ¿vale? la segunda es la de comunicación y colaboración interacción mediante tecnologías digitales todo lo que es videoconferencia correo electrónico ahí estamos trabajando la privacidad a la hora de las comunicaciones las normas de la etiqueta el compartir información y contenido qué contenido se comparte qué información no se comparte el gestión de la identidad digital que ellos a lo mejor son menores con 10 años porque es cuando los empezamos a formar en esto pero que están creando su identidad digital que les va a acompañar durante toda su vida que tienen un yo físico y un yo digital y bueno pues ese acompañamiento que les tenemos que intentar y el entorno personal de aprendizaje que se aprende de todos y en todo momento ahí son contenidos generales que trabajamos en ese bloque hay un tercer bloque que es el de creación de contenidos digitales que es el desarrollo de contenidos digitales el de integración y reelaboración de contenido digital y el de derechos de autor y licencias pues el de por ejemplo en la presentación todas las fotografías de esa presentación tienen licencias libres de uso pues utilizo Pixabay entonces pues determinar las cosas ¿no? como tienen que crear el contenido de todas las herramientas que se explicaba antes de creación presentaciones mapas aquí se les explica este contenido en el bloque tercero y se les va trabajando no se les da bloque primero bloque segundo se va interactuando con todavía una programación que se va a interactuando entre quinto y sexto de primaria todo ese contenido ¿no? luego hay un cuarto bloque que es el de seguridad que me parece muy importante el de protección de dispositivos el de protección de sus datos personales identidad digital ¿no? el concepto de de lo que es la huella digital lo que es el resto que dejan ¿no? y como lo dejan la protección de la salud y el bienestar el uso de la tecnología o el exceso de la tecnología que les puede hacer mucho perfección de su salud y las virtudes y los riesgos de internet aquí son clases a veces con mucho de valores y de charlar con ellos y de hacerles conscientes de determinadas cosas que no han llegado pero les intentamos educar para cuando lleguen sean conscientes de que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal y luego un quinto bloque que he cambiado el de resolución de problemas porque el de resolución de problemas que trabajamos de forma transversal cada vez que hacemos una cosa que he enfocado ya que es el de pensamiento computacional y probótica que es el de programación de tablets con tablets ahí el con scratch el del diseño de programas y el de programación de robots que trabajamos en en determinados niveles desde en el centro desde infantil hasta bachiller ya lo trabajamos con esto y tenemos una serie de programas o contenidos que trabajamos en determinado nivel pues los más pequeñitos empiezan con una abejita que se llama LUT luego empiezan en primer ciclo con los TOWIE los maestros de Lego en segundo ciclo los WIDU los maestros en tercer ciclo Arroyo en secundaria tenemos un programa que hemos diseñado de pensamiento computacional y probótica pero os van a trabajar yo creo que en el curso alguna cosa y luego cuando trabajamos las tareas cuando diseñamos las tareas con las herramientas intentamos o procuramos que se base en la taxonomía de Bloom sabes que la taxonomía de Bloom es la de los seis escalones la de recordar entender aplicar analizar evaluar y crear y que podemos enfocar cualquier tarea en cualquiera de los seis niveles pero cuanto más alto sea el nivel de cognitivo que utilicemos será mucho mejor entonces podemos trabajar mucho recordar pero que nos podemos basar con mucho que nuestro planteamiento sea conductista es que todas las tareas que mandemos sean de recordar y entender recordar y entender entonces a la hora de gestionar las tareas lo que tenéis que procurar es que cuando generéis tareas con herramientas digitales estéis transformando no mandando siempre tareas del nivel cognitivo más bajo que es el de recordar y el de entender sino que apliquen analicen evalúen lo creen ¿vale? que es cuando trabajan niveles cognitivos mayores y entonces cuando estéis sacando mucho partido a la tarea que estéis mandando a los chicos el problema está cuando nuestras preguntas tienen una respuesta muy clara entonces estamos haciendo una educación de la respuesta más que de la pregunta y tenemos que intentar hacer una educación más de la pregunta ¿no? aquí sería un ejemplo de lo que sería un poquito a partir de os voy a mostrar lo que es la ley espero que tengáis la primera porque una vez estuve en el País Vasco y me dijeron que no tenían esto y dije qué suerte y es que no tienen la ley esta y la tenemos todos entonces ya la conocéis la tabla ¿no? la curiosidad y la primera es el contenido ¿no? la segunda es la del criterio de evaluación con las competencias y la tercera es la de los estándares que por mucho que digamos las leyes la última nos ha metido a los estándares que es una pasada porque te da el empujón es que te está diciendo prácticamente la tarea yo por ejemplo a esta he cogido la ciencia presente y futuro de la sociedad reconocimiento de la influencia de los avances técnicos y de nuestros hábitos de salud de vida perdonad luego hay un criterio que está relacionado que es el de un criterio que es el de conocer y utilizar algunos avances tecnológicos valorando su influencia en las condiciones de vida y en el trabajo y luego hay dos dos estándares de recogido que es conoce y describe algunos descubrimientos científicos y inventos tecnológicos importantes por la humanidad valorando su influencia en las condiciones de vida en el trabajo y en el medio ambiente analizando beneficios y riesgos y luego efectúa búsquedas guiadas de información en internet entonces con esos dos dije vale, tarea yo tengo una tarea ¿qué te va a hacer? la rúbrica porque se la voy a evaluar pero no le puedo decir cómo le voy a evaluar al final le voy a decir no tienes un 6 ¿de qué? no, así que lo he cogido y esto empezaba un 6 no, le tengo que decir antes de empezar cómo le voy a evaluar y la evaluación por rúbricas es esto antes de empezar les voy a decir vale, por el contenido te voy a dar dos puntos por la expresión oral porque me vas a hacer un podcast va a ser otros dos por el interés audio otros dos por por las aportaciones a la vida que me sugieras otros dos y otros dos por los beneficios y riesgos aquí están los tres niveles de consecución los niveles de los niveles de los niveles y estos son los descriptores estos son serían los indicadores perdón los indicadores del logo se llaman y estos son los descriptores yo cuando le voy a decir cuando el contenido está bien le estoy escribiendo cuando está bien cuando está regular y cuando no está bien entonces esta es la evaluación más objetiva que existe porque cuando lo escuche digo en contenido te doy esto e incluso yo además de poner la nota les pongo a veces que le falta o que ha hecho bien para que tenga claro lo que ha hecho y la tarea sería lo siguiente les pongo la primera un teléfono yo se he puesto el ejemplo que el teléfono no usan el teléfono y les he utilizado la herramienta pienso en mi interés investigo les digo que que se ve el teléfono probablemente algunos sepan hasta el descubrir hasta el inventor y muchos se equivocarán porque nos equivocamos el 99% de los humanos asignando que el teléfono lo inventó otro ya sabe la historia del vecino que le copió igual bueno pues entonces luego tienen que saber que se ve el teléfono que me gustaría saber por ejemplo me gustaría saber como por los teléfonos móviles soy capaz de escuchar a mi madre es que es mi madre y no hay ningún cable como llega la voz de mi madre hasta el teléfono no me interesa el año y eso yo lo sé me interesa saber como llegan las ondas de voz al teléfono el alámbrico y la tercera pregunta es que tengo que hacer para llegar a la respuesta a lo que yo quiero saber sobre el teléfono por lo tanto sobre el mismo invento cada uno de vosotros tendrá un interés distinto otros se desentrarán en la batería entonces en las rutinas de pensamiento es que cuando investiga sobre el teléfono me centro sobre mi centro de interés pienso que sé que me interesa saber y tengo que investigar pero tengo que pensar qué tengo que hacer para investigarlo entonces yo cuando voy a saber sobre las ondas del teléfono no me voy a la wikipedia porque no me voy a hablar de las ondas del sonido y cómo llegan tendré que ver otros canales de estudio y el ejemplo mi tarea sería esta si me tienen que hacer un póster en el que pongan porque luego despido que le hagan lo mismo en su casa con el invento que ellos quieran porque son aportaciones de la vida de un invento pero cada uno tiene su interés yo cuando tenía esta tarea la historia china hacía hasta las planchas del pelo porque es lo que quería y le aportaba su vida que bueno se levantaba luego se avisaba y ya estaba entonces cada uno tiene su interés otro sobre una consola otro sobre X la fotocopiadora entonces les pedía que oye tú has hecho una dinámica de 10 minutos luego les has hecho que investiguen y después de investigar tienen que ir a casa y grabar un audio al final lo que tienen que ponerte es el teléfono el nombre del invento les das una plantilla donde con la letra tienen que sustituir donde pone título tienen que poner teléfono plancha del pelo fotocopiadora lo que sea el inventor y el año en el que se inventó una fotografía y un código QR que donde va a dirigirte al podcast en el que en un minuto les has dicho en un minuto les has dicho que te digan el origen del invento los beneficios y riesgos y las aportaciones a la vida y eso por mucho que lo busquen en internet no lo van a encontrar van a encontrar alguna cosa que les genera una idea para que luego pongan las suyas entonces sin querer te acabas de inventar te acabas de levantar 27 inventos distintos que vas a poner en el pasillo y tienes un museo virtual y es con una tablet van a ver cada código QR y en un solo minuto en 27 minutos se van a escuchar todos los inventos entonces esto es utilizar la tecnología para transformar la escuela porque les estamos poniendo nuevas tareas aquí sería un poquito pues distintas tareas de algún estilo presentaciones por ejemplo ese es el proyecto que se llama hospital escolar que en el que tienen que poner pues la presentación hospital escolar es un proyecto que empieza en clase cuando trabajo a la parte del cuerpo humano en el que yo les explico el locomotor que es el más fácil es el que me quedo yo y mientras el primer tema yo les explico el locomotor músculos y huesos y están preparando la especialización porque tienen 7 semanas de explicación en el que cada uno es un especialista han elegido hemos puesto todos todos los elementos que tengo que trabajar en ese curso la sangre del corazón tal cada uno va eligiendo no por nota como en medicina sino que saca una letra y entonces va eligiendo que me ha cogido el corazón y ahora la puedo coger me tendré que coger la sangre y si no tendré que ser necrólogo porque ya nos van a caer el cambio acabado cada uno se presenta a su tema y tiene que exponer enviar a sus compañeros esto lo hago al final de sexto porque es un tema que tengo que dar el sexto porque la primera presentación que hago es de 30 segundos y de alto una imagen la última que hago es de media hora bueno, que la hacen ellos pero por medio lo que utilizo por ejemplo es un pechacucha es un 20-20 es una presentación que dura que dura 6 minutos 40 segundos porque son 20 segundos cada diapositiva y en 6 minutos y pico lo que hacen es presentar un tema es una forma muy clara de trabajar porque nos han dicho haz una presentación uno te viene y te cuentan un minuto otros te cuentan 20 y otros te leen todo pues en una pechacucha tienen 20 diapositivas que normalmente es una fotografía y a veces una palabra o una frase que puede ser la chista que te recuerde lo que tienes que explicar en esa diapositiva pero no lo puedes leer cuando dices 10-6 minutos 40 ¿cuánto? eso es mucho y luego se dan cuenta que la han preparado también y se le saca el aporto entonces es una forma de presentar el contenido presentaciones mapas interactivos los pavlet actividades interactivas las gestionamos por medio de Classroom Classroom es una herramienta que te permite que ellos pongan la tarea y que tú les puedas dar feedback antes de que lo publiquen en el blog o directamente dices bueno tú me lo publicas en el blog y me pones la URL del blog y tú le pones la nota le das el feedback o lo vas corrigiendo incluso Classroom te permite que si el trabajo de documentos tengas acceso al documento de trabajo en el primer momento que se lo mandas yo tengo acceso al momento y le digo tienes que hacerme esto antes de que empiece a trabajarlo yo ya tengo acceso al documento y si es en equipo yo sé exactamente quién ha escrito todo y quién ha puesto el título que eso nos gusta saberlo ¿no? porque nos habrá pasado habéis hecho algún trabajo en la vida en el que lo hacíais en equipo uno hacía todo y luego llegaba el listo y ponía el título y era el que firmaba ¿no? y se lo presentabas y te daba reparo y decir al profesor que no había hecho el sulanito entonces lo decía se puede saber con esas herramientas estas son las insignias que reciben tanto los alumnos como los profesores hay uno de los que lo decía es una forma de trabajar por gamificación la gamificación es también por medio de logros no os imaginaréis que en una asignatura llamada competencia digital había exámenes bueno os podía hacer pero no lo hacemos así por medio de logros esto es un simbalo donde están los alumnos y entonces tiene acceso a todos los simbalos de sus compañeros a todos los blogs de sus compañeros son ejemplos de blogs cuando estaban en sexto cuando estaban en sexto pues veis desde el tratado desde la parte moderna ese es de inglés y todo esto podemos hacerlo si hay una transformación en la metodología si transformamos la metodología yo sí que trabajo por proyectos aquí están haciendo una dinámica de presentación de un proyecto de Roaldal el año pasado fue el año pasado de Roaldal entonces les diseñé un juego llamado Roaldal Go basado en lo que había estado de vacaciones en Nueva York y había visto a toda la gente correr por los parques en busca de Pokémon y dije esto atrae entonces diseñé un juego que se basaba en el que yo llegaba con una serie de libros a clase y decía que se me habían caído y que se me habían escapado los personajes que necesitaba que saliesen al colegio por el colegio a buscarles y que les metiesen en cada libro entonces claro esa actividad duraba 60 minutos yo había hecho fotografías a determinados espacios y si accedes al si accedes al bueno voy a sentar porque me estoy acabando si accedes al enlace aquí tenéis un poquito como es está hecho con Weeble es una herramienta que te permite crear crear páginas web entonces nada les puse las instrucciones de juego les dije tenéis que salir al patio ahí tenéis que coger unos personajes y meterlos yo les dije en un mapa donde estaban los personajes pero estaban hechos con realidad fomentada cuando iban con la tablet con una aplicación llamada Drasma de repente se paraba empezaba un círculo y aparecía un personaje le tenían que capturar pero no sabían que personaje era y cuando llegaban a clase tenían 60 minutos podían cazar todos y no saben ninguno o gestionar su tiempo decía al subir arriba lo que hago es investigo cada libro y meto a su personaje entonces tenían un formulario en el que tenían que meter cada personaje con cada libro y al darle a enviarles no han dado los puntos que le han conseguido estaban todos los personajes Roald Dahl y Quentin Blake que es el ilustrador y podían conseguir 150 puntos bueno pues en 60 minutos les había motivado el conocimiento de los principales personajes del libro de los libros de Roald Dahl y empezaba el proyecto luego leímos los libros y era un proyecto que como todo trabajo por proyectos tenía una pregunta final la pregunta final era ¿cuántos personajes de literatura infantil creó Roald Dahl? porque cuando se lian los libros tenían que ir sacando los nombres de los personajes pero si no tenían los libros no podían contestar porque no hay ninguna página en la que ponéis ¿cuántos personajes creó Roald Dahl? os diga la respuesta entonces esto es una actividad que se trabaja por proyectos esta es una animación de lectura esto es un proyecto sobre la península de Magdalena es un armazaje servicio con entonces esta web la diseñamos dos con los chicos si visitáis el palacio de la Magdalena si pedís a alguien que viene un curso del lado de Santander pues podéis ver los códigos QR y se creó creamos con los chicos un libro de realidad fomentada son niños de sexto de primaria lo que pasa es que después de trabajar con ellos todas las herramientas podemos hacer desde podcast podemos hacer un libro de realidad fomentada o de realidad fomentada es que creamos un libro que cuando ponías el dispositivo encima te contaba lo que ponía del libro o las fotografías empezaban a moverse y se convertían en 360 grados sacamos las fotografías de 360 grados del palacio de la Magdalena porque los cochecitos del Google Street View no entraron en la Magdalena pero con una aplicación llamada de Armandar te permite poner la tablet y te saca fotografías 360 grados ves aquí las fotografías bueno pues con todo esto es proyectos integrados y el último que hicimos así fuerte porque yo hago normalmente cuatro proyectos por la asignatura y durante un año y el último que hicimos fue este aumento de Cantabria que lo que hicimos es transformar el contenido de Cantabria si cogesen un libro de Cantabria de Sociales os saca tres páginas de Cantabria es el currículum propio pues diseñamos un juego al estilo trivia sobre 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 Cantabria este juego tenía 250 preguntas pero le llamamos Cantabria inventada porque cada tarjeta podías jugar en forma analógica tiene unas carreteras oficiales regionales personajes patrimonio gastronomía folclores generales te llevas una pregunta y la aciertas puedes continuar hay dos formas de jugar o tirando o acertando todas pero si coges un móvil y te pones encima la tarjeta cada tarjeta cobra vida y te cuenta la historia de la tarjeta pues se llama Cantabria Cantabria aumentada ¿vale? que esto es darle sentido y transformar y esto es trabajar por proyectos que es una forma muy interesante de trabajar y obtener competencias pero primero os recomiendo que empecéis por tareas integradas y que utilicéis rutinas de pensamiento a la hora de presentar el contenido que transforméis vuestra evaluación a la hora de trabajar con tecnología para que al final podáis llegar a transformar la evaluación ¿vale? ahí tenéis el código QR de la presentación si tenéis un código QR instalado si no os recomiendo una aplicación llamada ¿hay alguien que dice alguna? no me quise la de Bibi ese está muy bien yo también os recomiendo una que llama aquí me quedo en blanco me quedo en blanco al final enigma enigma y enigma como enigma pero con i que nos coge al vuelo entonces ahí tenéis el código QR de la presentación para poder tenerla directamente en el móvil ¿vale? oye que muchas gracias y que buena semana en este curso ¿vale? gracias gracias gracias